Una producción argentina ¡Arre loco! Estamos aquí en el segundo piso de la casita ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Esto se va de controlado! ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Arre, pará! Como argentinos Este, pues bueno Yo estoy realmente muy emocionado Me banco de lo emocionado que estoy Porque ya quiero llegar a Argentina Digo, para conocer a todas las minitas ¡Arre, boludo! Intentá hablar tú Solo tiene que imitar el acento, nene A ver, intentá Intentá A esa mina me la banco Dilo, dilo Esa mina me la banco Tienes que decir ahora Te doy no son consejos ¡Arrele! Te doy no son consejos ¡Arrele! ¿Arrele? ¿Cuál arrele? ¡Arrele! Muy bien, muy bien Y se está descojonando ¡Sos un puto sabelo! ¡Me vale verga la vida! ¡What the fuck! Es, es re caro Este es re caro, boludo Estoy acompañado por Kion Que es argentino Y hostia, argentino Si que estoy aprendiendo Un huevo de palabra Che, boludo, culián Siempre estoy así con él En Buenos Aires Ahora debe pegar un Un caloraco ¿Cómo se... ¿Cómo dice Kion? Un... Kion es mi amigo argentino Que hago shows con él Me enseña palabras argentinas ¡Ah, vale! Cuando hace calor dice Hace un... Un... Lorca, ¿verdad? ¿Una Lorca o un Lorca? ¿Hace un Lorca, loco? Lorca Lorca para ellos es... Calor Alza la mano Si tú quieres bailar Alza la mano Alza la mano Si quieres manchar Alza la mano Marito, ven arriba, 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 arriba